Saludos, yo soy Leonardo Lock y esto va a estar trayendo las mejores tácticas e instrucciones para tu 4-1-2-1-2, segunda edición en Fijo 21. Y esta la vamos a hacer súper ofensiva. Si estás cansado de abrir un solo sobre por 20 dólares que te salga en 82, o si estás cansado de que te den una pela porque el equipo del rival es muy superior al tuyo, pues usa U7Buy. Compra monedas para tu food con entrega segura, barata y rápida, usa mi enlace en la descripción del video y usa mi código DOC, D-O-C, al comprar para un descuento. Y bueno Broky, por las tácticas vamos a empezar con el estilo defensivo en presión tras perder la posesión porque en verdad que queremos contraatacarla en esta formación, queremos estar rápido, queremos caerle encima al rival. Entonces la anchura la vamos a dar en 5, la vamos a dar equilibrada así y en profundidad le vamos a subir una rayita y la vamos a tener en 6. En verdad le iba a poner más ofensiva 7 u 8, pero ahora mismo con todos los extremos que tienen 99 de ritmo que todo el mundo tiene como Wama y como el Chucky y como Nani, yo los tengo todos, pues le subimos una rayita nada más a la profundidad. Entonces por el estilo ofensivo le vamos a poner, no vamos a darle largo que es lo que siempre recomiendo, le vamos a poner realme rápido. En verdad que me gustó mucho esta formación con realme rápido, vamos a contraatacarle, vamos a darle duro con realme rápido y presión tras perder la posesión. Si se cansan un poco, minuto 80 tuve las rayitas que ya están bastante explotados, pero yo si pude jugar un juego entero, si pude jugar partidos enteros con esta formación y gané. Maybe les recomiendo ponerlo en estilo ofensiva y empiecen con su 4-4-2 o con una 4-2-3-1 o algo así y después cambien a esta formación o empiecen con esta y después cambien a una más tranquila como una 4-3 que voy a hacer pronto para mantener el partido una vez ya estás ganando. Pero esta formación es para jugar rápido en verdad, van a aparecer un partido del FUT Champions Channel que toman de al frente para atrás, para al frente para atrás, para al frente para atrás. Van a estar contraatacando con muchos pasos filtrados, pero igual también el rival te puede hacer eso. Así que es una formación para hacer muchos goles, pero hay que tener cuidado con las contras. Por eso, y no piensen que estoy loco, vamos a poner la anchura de 1 en estilo ofensivo y vamos a subir los jugadores en el área 2 rayitas. Así que el equipo va a estar cerrado cuando está atacando, así que cuando te hacen la contra en verdad que puedes defenderlo bastante bien, pero es más para crear más goles. Así que con más jugadores en el área, con 7 rayitas aquí y con uno solo de anchura bro, tienes un montón de jugadores al frente en su área, tienes un montón de jugadores a quien tocársela y jugar con y mandarle un pase filtrado súper súper bestia. Con esta formación encontré un montón de pase filtrado bro, y en verdad que estaba teniendo un tiempo difícil. Si me están siguiendo en Twitch y en Facebook Gaming, juega Leonardo, pueden ver los streams que estaba teniendo un poquito más de dificultad encontrando un pase filtrado. Y poniendo estas tácticas me fue súper súper bien, así que de verdad que recomiendo que traten esa 1 en anchura y subirle 2 rayitas al jugador en el área. Y aquí esto es la clásica, 2 rayitas en corners para que puedas tener a un jugador para la carrera del primer palo y en faltas 1 para que no arriesguen ninguna contra de esa manera. Así que otra vez rapidito, presión tras perder la posición en estilo defensivo, porque van a presionar 7 segundos después de que pierdan el balón súper fuerte. Vas a recuperarlo otra vez y darle más duro, meterle más goles. La anchura la vamos a dejar en 5 en equilibrado, profundidad le sube una rayita para que no arriesgues tanto tampoco con todos esos extremos de 99 ritmos. Por estilo ofensivo, realme rápido para que los jugadores se adelanten y se reagrupen más rápido. La anchura, lo colocó Crazy con una rayita nada más, bien bien cerrado, bien cerrado pero te va a crear más oportunidades. Confía, vas a ver con las instrucciones que vamos a hacer. Juegador en el área le sube 2 rayitas, coge 2 rayitas nada más, falta 1 rayita. Y ahora vamos para las instrucciones para que vean qué bestia está esta formación y por qué estas tácticas están así. Y por las instrucciones en esta formación a los laterales le voy a poner caerse trasparatacal y avance. Avance porque si hacen la corrida van a hacerla así por la banda, no se la van a cruzar por el medio a los MC. Así que avance es súper importante para los laterales. Y le iba a poner súper ofensiva y le iba a poner balanceado en vez de caerse trasparatacal. Pero en verdad que con caerse trasparatacal igual se adelantan e igual hacen su corrida en avance. Así que lo deje así para estar seguro y en verdad que no juega mejor así. Así que a tu otro lateral también le voy a poner caerse trasparatacal y avance. Entonces el MC central defensivo le voy a poner caerse trasparatacal y marcaja en el centro. Bastante básico eso, no quiere que sea por ningún lado, quiere que sea tu MC de fijo. Y en esta formación, a diferencia de la 4-3-1-2, esos MC izquierdo y derecho son un poquito más adelantados y un poquito más abiertos que en la 4-3-1-2. Que son los MC más cerrados y más para atrás. En esta formación es mucho más ofensivo, pero igual van a atacar bien y defender bien. Y por eso es que le vamos a dejar las instrucciones así, equilibrados, sin tocar nada en los MC izquierdo y derecho. Hasta marcaje de las bandas se los podemos dejar porque en verdad que cubren súper bien así. Asegúrense de que sepan patear porque en verdad que van a tener muchas oportunidades de gol. Van a ver que van a poder jugar súper bien, súper cerca, con el realme rápido, teniendo los tantos jugadores en el área. Confía que esos MC van a ser clave en hacer goles aquí. Más que le tienen a los laterales, avance. Así que esos laterales siempre van a estar abiertos buscando otra oportunidad. Ese MC se la va a tocar, él va a tocar para el lateral, el lateral se la devuelve. Esos MC van a estar muy involucrados en esta jugada ofensiva y van a ser súper, súper buenos. Asegúrense que sepan patearle esos MC izquierdo y derecho. Y como cualquier formación cerrada, a ese MCO le tienes que poner quedarse arriba. No le va a tocar nada más. Quedarse arriba es muy importante para ese MCO porque si no están medio raros con los MC, medio se mezclan en el medio. Es muy importante que se quede arriba y también va a ayudar mucho para esa contra también. Y por último a los dos delanteros centrales le va a poner desmarcarse o ganar la espalda y quedarse arriba. No le va a poner quedarse en el centro. En verdad que me gustan que se muevan un poquito así izquierda y derecha también. Porque tienes tantas oportunidades con esos tres, el MCO, los MC y los laterales. Todos cayéndole encima al rival. En verdad que es bueno que no tengan que quedarse en el centro para que puedan confundir esa defensa aún más. Y con ese ganar la espalda, desmarcarse, bro, brutal. Siempre tuve una oportunidad de hacer un pase filtrado. A dar glitcho que acá le hice un super pase filtrado con Aguar, por ejemplo. Ese desmarque de ganar la espalda, en verdad que es súper eficiente. Tuve un par de pases filtrados que pude hacer. Esta formación de verdad que me ayudó mucho a por fin hacer goles otra vez. Así que se les recomiendo un montón que triden estas instrucciones. Triden las instrucciones rapidito. A los laterales les va a poner avances de tipo de carrera. Para que cuando ayuden a la ofensiva, se queden en la banda. Y quedarse atrás para atacar. Para que también se mantengan bien puestos y no arriesguen tanto. Pero igual suben como sea, bro, quizás. A tu MC defensivo le vas a poner quedarse atrás para atacar. Y marcaje en el centro. Tu MC es sólido. A tu MC izquierdo derecho. Simplemente que sepan patear. Que puedan defender bien. Porque en verdad que sí, todavía les toca defender. Pero que sepan patear más que nada. Porque van a ser muchas, muchas oportunidades ahí. Y lo dejas así. Sin ninguna instrucción diferente. Lo dejas equilibrado. Con marcaje de las bandas y todo. A tu MCO le pones quedarse arriba nada más. Súper, súper importante. Si no le pones quedarse arriba al MCO. Esta formación se va a la virr. Muy, muy, muy importante que le pongas el MCO quedarse arriba. Y por último, a tus delanteros centrales. Desmarcarse, ganar la espalda. Y quedarse arriba también. Los quieres súper, súper, súper ofensivos. Broky, confía que van a hacer muchos goles con esta formación. Espero que le ayuden a estas instrucciones. Así que Broky ya tiene las mejores tácticas e instrucciones. Para su 4.1.2.1.2. Segunda versión en Fijo21. Si les gustó, dieran ese like y ese subscribe. Se aprecia un montón, se aprecia un montón ese apoyo. Recuerden que estamos en vivo todas las mañanas. Todos los días por Facebook Gaming. Y por Twitch. También vamos a estar todos los días, todas las mañanas. Y por las noches también en Twitch. Chequense que todo está en la descripción del stream. Y si se les hace más fácil, literal. Me buscan donde sea. Como juega Leonardo. Está escrito ahí en la pantalla. De verdad que se aprecia un montón. Si les gustan estas tácticas. Y les funcionan. Me dejan saber. Y déjenme saber si quieren ver cualquier otro tutorial. O cualquier otras tácticas. O cualquier otra formación. Puedo hacer los post patches también. Ustedes me dejan saber. De verdad que se aprecia un montón el apoyo. Mucho, mucho love. Suscríbanse al canal. Y nos vemos mañana por la mañana con más FIFA. Grrr. Grrr. Grrr Grrr. Gracias por ver el video.